¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos a ir para la parte más de arriba, ¿no? Que era, bueno, una parte como más de arriba. Donde había un cuadro de un pinocho, el cuadro del Wither. En esa época nos había venido, qué garcha era, no sé si te acordás. Acá tenemos Natalia y su chancho, ¿no? Natalia y el chanchiten. Después tenemos el otro pinocho. Esto parece New Fury. Acá le falta el coso, boludo, nomás. Le falta el parche en el ojo. Y esto, qué mierda. ¡Ah, la habitación! ¡Boludo, boludo! Teníamos la... Mirá la cama que nos mandamos. Che, se me ve todo trabado este mapa. La cosa, mirá. La cama, ¿no? Con toda su antorcha. No sé por qué mierda ponía antorcha a la cosa. Un pelotudo se le va a perder fuego a la cama. Esto que parece una televisión, pero en realidad es un cuadro. Un cofre vacío. Un velador. ¡Eh! ¡Mirá el velador! Che, qué bueno que... ¡No! ¡Mirá esta ventana! ¡No! ¡Me había olvidado de esto! ¡Me había olvidado de esto! ¡Qué copado! El cozo de los pollos, boludo. Y las plantaciones de trigo. ¡Uh! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Fuera! 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 ¿Y acá hay que carchar ahí? ¡Ah! ¡Los discos! Vinilo, vinilo, vinilo. ¡Cat! ¡Cat! ¡Cat 13! ¿Ves este qué hace? ¡Ah! 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 ¡Pero esto no es para escuchar vinilo! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Van! ¡Se lo viniste! ¡Case lo que acabamos arreglando la mapa! ¡Se llama este coso! ¡Casi tiró el vinilo a la mierda! ¿Qué hago? La brújula, la... Necesito saber si le di ahora. ¡Ahora sí! ¡No, no, no! ¡Eso es malísimo! ¡Qué malo que pasa esto, boludo! ¡Qué música de mierda! Bueno, muy linda la habitación, ¿eh? Muy lindo todo. Acá podemos ver todo lo que sería la parte de la playa. Y del otro lado podemos ver eso que no me acuerdo qué garcha era. Y acá hay cosas que tampoco se quedaron. Así que vamos a ir abajo a ver. Vamos a salir de la casa del coso principal. De esta mierda que se metraba a la puerta. ¿Esto lo hice mal o qué carajo? Ah, no. Estaba pasando mal abajo. Acá tenemos un hermoso jardín, ¿no? Un hermosito jardín en la puerta. Iluminado por unas antorchas. ¿No? Qué bueno. Que se te puede prender fuego todo. Porque el pelotudo de mierda que hizo esto. O sea, un retrasado seguro fue. Puso acá la santorcha abajo el fuego. Y el fuego abajo del coso este de madera. ¡Se te va a prender fuego todo! ¡Pedazo de mamá! ¡Pesó pelotudo vos! Es un tarado. Dios mío. ¿Qué? ¿Cómo? El niño mató. Ah, hice yo. Bueno, a veces lo... Es un genio el chabón que hizo esto. Mirá que... Porque son unas antorchas que no queman. Vamos a salir de acá. Ahí está. Salimos de las dos cosas. Acá tenemos la granja. La gran japa. En donde tenemos unos chochanes. A veces le podemos dar de comer unos chochanes. Vamos a darle de comer a los chanchos. Vení, vení. Cojan. Cojan era el hijo de Goku. Ahí está. Ahí tenés. Vienen todos los chanchites. Que nunca lo arreglé esto. Lo dejé a todo adentro de un pocillo, un dirigillo. Porque se me escapaba los pelotudos. Así que bueno, vamos a dejar esto ahí. Uh, que rompí todo, boludo. Vamos a dejar esto acá. Ahí van a aparecer mini chanchos. De este lado tenemos vacas. La vaqueta. Vamos a darle de comer a las vacas. Le vamos a dar uno de estos. Que no me acuerdo cómo se llaman. Pero son de darle de comer a las vacas. Ahí tenés. Que coman las vacas y no me rompan la pija. Coman todo. No, 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 no. No, no, chucha de tu madre. Te cago. ¡Eh, no, no! ¿Qué pasó? ¡No, no, no! Para que la remanquee. ¿Viste cuando la manquea mal? Porque estás inspirativo y la manqueaste como el orto. Ahí está. Ah, sí. Bueno, no te hagan problema. Te vamos a hacer jamón. Y a vos también te vamos a hacer jamón. Vamos a sacar el creativo porque si no voy a romper todo. Acá me modé uno. Me da uno. ¡Oh, no! ¡Dios! Vamos a reparar con el fence que pusimos acá. Vamos a reparar esto porque ya... La cagué. La cagué mal. ¡Oh! ¡No paro, eh! Si no, una máquina se cagada. Mirá, boludo. Con el creativo rompí todo. Soy un tarambá. A ver, vamos a agarrar. Esperá, esperá, esperá. Disculpe, señora vaca. Yo le voy a arreglar este problema que usted tiene. No tengo bloque. Bueno, vamos a arreglarlo. Lo vamos a emparchar, pero igual. Ahí está. Listo. Perfecto. Chau. Hasta luego. Nos vemos a la próxima. Esta no va, carajo. Acá tenemos ovejas de colores, ¿no? Claro, porque las ovejas de colores son para que te dé lana de colores. Lo que no me acuerdo es si después de cortarle la lana a la oveja, volvía de otro color. Pero no importa, no importa. Vamos a teñir una... ¿Qué tenemos que...? A ver, qué color no tengo. Mirá, no tengo una oveja verde, por ejemplo. Vamos a teñir una oveja de color verde. Aquello. La puta madre que lo parió. Es un torcazo, ¿eh? Ahí. ¿Dónde está el verde? Ahí. Listo. Ahí tenemos una oveja verde. El verde se sabía de no sé dónde garcha las cosas estas. Ahora hay un montón de colores diferentes. Podemos hacer una oveja de color arcoíris y no canta la pija. Mirá. Se están cogiendo. La negra y la azul se están cogiendo. Azulegro va a ser el color. Negros, déjenme en los comentarios del video, mientras duermo. Espera, voy a dormir ahí. Uh, mirá que lagazo que tengo acá. Déjenme en los comentarios del video, ¿eh? ¿Qué mapas les interesaría que hagamos con Villocin la semana que viene? Y si quieren que juguemos con Villocin, o si quieren que vuelva a jugar una serie solo. O si quieren que hagamos lo que se les cante la bola. Taten de que no sea un survival, porque si no, es infinito, boludo. Busquemos un mapa compado, alguna conchetumadre, esa mierda, el STM, ¿viste? Esto de complejo de monumen o de esas boludeces con las lanas. Vos mentente. Una vez de día y otra vez afuera, lo que vamos a hacer es seguir investigando esto. Acá tenemos esta mierda, que era el generador automático de pollos. Te voy a explicar cómo funciona esta garcha. Creo que ya te lo expliqué cien veces, pero no importa. Esto era más o menos así, mirá. Vos acá tenés los pollos, que están ahí flotando por el éter, ¿ves? Por el éter místico. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es lo siguiente. Vos querés que crezcan los pollos, ¿no? Entonces, para que crezcan los pollos, lo que vos haces es agarrar un par de huevos, por ejemplo. Acá, sí. Pero no vamos a agarrar acá los huevos. Uy, la recontra, cagué, boludo. Este huevo acá y este así. Ahí está, perfecto. Vamos a agarrar los huevos. De acá. Por ejemplo, tengo 16 huevitos. Y vamos a cambiarlo. De acá vamos a dejar... ¿Qué garcha pasa con esto? Vamos a dejar los pollos. Vamos a agarrar los huevos. Ahí está. Perfecto. Nos vamos a ir para arriba de todo. Y esto era así. Yo me acuerdo que había que poner los huevos ahí arriba. Vos los rompías. ¿Entendés? Se hacían los patos. Los pollos. Nunca supe qué garcha eran. 20 años cuando me ha entrado, no sé qué son. Ahí, mirá. Ahí, ¿ves? Ahí. Ahí está. Ve ahí que hay uno. Vos le das así. Ahí está. Ahí salieron los pollos. Entonces vos decís... ¡Oh! Los pollos están ahí. ¿Cómo vamos a hacer para que se vayan? Hace así. Le abrís. Los pollos caen. Y caen en el agüita. Espectacular. Espectacular. Y nosotros, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a meter nosotros en el agüita. ¡Chau! ¡Eh! ¡Listo! Y acá caemos. Y acá están todos los pollos. Como verás. Están todos los pollitos felices y contentos. Acá había un puente para yo poder darle de comer a los pollos de mierda esto. Pero no importa. Entonces acá aparecían todos estos pollos. Los pollos ponen huevos. Los huevos caen por acá. Traca, traca. Y salen por esa canaleta que está ahí. Yo me había hecho un lugar para salir acá. Porque ya me la había venido. Me había quedado trabado como jeropa. Ahí va. Perfecto. Me había hecho un hueco para bajarme. Son las compuertas. Entonces los huevos van cayendo todos por acá. Caen en el dispensador. Y me llenan estos de huevos. ¿No? Ven que acá están los bloques que tiramos de adoquín. Están ahí. Bueno, perfecto. Y ahí. Así es la historia. ¿Entendés? Vamos completando con los huevos. Con todos estos huevos que tenemos. Los vamos volviendo a poner arriba. Esos. Cuando se llena todo de pollos. Rompemos todo. Y caen acá las plumas locos. Y tenemos flechas infinitas. Hasta el lujo místico que te parió. ¿Qué más tenemos por acá? A ver. ¿Qué más tenemos por acá? Acá. Esto. Bueno, acá tenemos un mini lago. Que no me acuerdo de qué garcha era. Acá tenemos. Esto que era un generador automático de obsidiana. ¿No? Vamos a probarlo. Como funciona. Un generador de obsidiana. Lo que hacíamos nosotros acá. Primero hay que sacar la obsidiana que está acá. ¿Te acuerdas que queríamos ir al nether? No teníamos ganas de ir. Que yo, bueno. Con esta máquina que habíamos hecho nosotros. Y con dos baldes de lava. Y un par de baldes de agua que habíamos dejado ya preparado. Logramos hacer un generador automático de obsidiana. Vamos a ver si sigue funcionando. Porque esto fue para una versión del año de la concha. Hay que ver si la sangraza de la concha no funciona. Entonces, a ver. Eh, no. Eh, pará. No. No. Me salió mal. No, no. Pará. Pará. No. No anda. Bueno, créeme que esto andaba. En una época estuvo. Este, no sé por qué garcha no anda más. Habría que analizarlo. No me voy a poner a arreglarlo ahora. Pero bueno, esto generaba obsidiana automáticamente. Capaz cambiaron alguna de las propiedades. ¿Viste? Y bueno, no se puede generar más ahora. Acá podríamos haber hecho un generador automático de cobblestone, ¿no? Un generador automático de piedra. Eh. Que no sé por qué no lo hicimos. Pero bueno, no lo vamos a andar haciendo ahora tampoco. Porque si no lo hicimos en su momento, ahora no tengo ganas tampoco, claro. Che, qué nostalgia la concha de la lora. Me acuerdo cuando hicimos todo esto. Tardamos como 100 capítulos para hacer todo esto. No me acuerdo cuándo tardamos. Una bocha. Un montón, montonazo. Casi los pollos ahí arriba. La concha de la lora. Mirá. ¡Hanzo! Soy el mejor, boludo. Esto de la puntería, de haber jugado al Gordo Watch. Me, me, una cosa de loco. Bueno, acá tenemos que hacer como una especie de invernadero, ¿no? Donde yo tenía guardado cosas de, de, mágicas. Como por ejemplo, eh, pasto, boludez. Ah, sapling. Mirá, acá hay unos sapling. Eh, madera. Mirá qué garcha es. Ah, mirá, todas las cosas para la granja, ¿viste? ¡Loco! ¡Qué bien que jugaba el Minecraft! La concha de la lora tenía todo ordenadito en cada cofre. ¿Qué carajo me pasó, boludo? Mirá. Mirá esto. Es una cosa impresionante. Es una cosa increíble. Bueno, a ver. Esperá. Acá está la papa y la zanahoria. Acá tenemos, eh, el trigo. ¿Esto qué? Calabaza, caña de azúcar. De todo, boludo. Tenemos la concha de la lora. Es una cosa increíble. Acá arriba tenemos una terraza. De un con... Ah, esto era para ver acá, ¿ves? Y acá tenemos todas las plantaciones de trigo. Y todas las plantaciones de zanahoria. Y creo que allá es papa, ¿eh? Acá te digo. Sí, zanahoria cambia la beta. Papa, perfecto. Zanahoria, papa y trigo. Tenemos para comer mil años hambre. No lo vamos a pasar nunca. Esto es un pozo. No sé qué es acá. Una cama de acá. ¿Qué carajo, boludo? Ah, porque ya me acuerdo. Esto era como si fuera un generador automático de manzanas. Porque necesitaban manzanas de oro. Esto funcionaba, si no es mal recuerdo, así. Vos tenías que venir acá. Acá se me tapó con esto. Ahí está, ¿ves? Esto era así. Vos acá pones lo... En el medio del puente. Debe estar por acá. Acá. Vos pones los saplings de mierda de esto. Y cuando los saplings crece. Vos tenés que venir y talar la madera. Entonces, ¿qué pasa? Tenés un generador de madera. ¿Por qué? Porque van a estar hablando madera. Y la sacás así a lo loco, ¿ves? Y una vez que sacaste la madera. Se empieza a romper. Se empiezan a caer estas cosas. Se empiezan a desaparecer. Porque le sacaste el tronco. Y se transforman algunos en saplings. Algunos en manzanas. Caen en este agua que está acá. ¿Ves? Que caen los saplings. Caen. Y te voy a mostrar. Vamos a agarrar la brújula. La vamos a tirar ahí. Cae ahí. Hace todo el recorrido. ¿Ves? Se va por ese pozo que está por ahí. Es donde Garcha queda. Para haber salido. Y nosotros no podemos venir a recorrido. Vamos a coger acá. Todas esas cosas. ¿Entendés? En el coprex. Entonces es re fácil. Vos venís un día. Te tomás el laburo, ¿no? Vení por acá. Todo como un jeropa. Vení corriendo acá. Rompe toda esta mierda. Que no me acuerdo de que Garcha es. Lo ponele. Acá venís. Talá la madera. Talá toda la madera. La sacás toda. Tení que venir un día a hacer esto nomás. Había algunos saplings que no crecen. Pero bueno. Tengo problemas porque quedaron como a la sombra. No importa. Vos venís por acá como un retrasadinky. Saca toda esta garompa de lojete. Que la sacás toda. Y listo. Mirá qué bonito. Tenés que esperar a que esta mierda después se pele sola. Esto podríamos sacar así. Pero se va a pelar solito. Entonces van a quedar las cositas. Y somos todos muy felices. Y muy contentos de la vida, claro. Otra de las cosas que tenía en esta casa que me acabo de acordar es... Tenía algunos lugares secretos. Como por ejemplo... Este acá al librero. Que vos apretabas y abrías el librero. ¿Ves? Lo va a acabar medio de un ring. Vos te metías en el librerín. Y siempre... No, no, no. No. Casi me muero. Yo nunca lo pude arreglar bien. Habría que haberle hecho un retardador con redstone. Pero bueno. Nunca lo hice. Y soy medio pelotón. Y acá había el pozo original. ¿Te acordás que cuando arrancó la serie le hemos hecho un pozo? Nos metimos y empezamos a minar. Bueno, este pocito de acá. Hicimos la casa arriba. Tiene una cosa impresionante. No lo puedo creer. Estoy re contento con esto. Acá tenemos unas papas horneadas. O sea, que te dan de comer. Te dan de comer un montón. Tenemos papas horneadas. Tenemos cookies. Tenemos cuero. Azúcar. Flores. Muchos colores. Acá tenemos todos los materiales de construcción. Vos fijate las cosas. Los lingotes de oro. Los lingotes de hierro. Las esmeraldas. Acá tenemos más pelotudez. Un stickipisto. No sé para qué mierda. Pero no importa. Más pelotudez. Estas son cosas que encontramos en las minas. Acá está la armadura de oro. Asti, pelotudez. Se van a la cama para dormir. Y acá tenemos para arriba. Salimos a fuera. ¿Ves? No vamos a salir adentro. Pero tú. Mira esa mierda que estoy. ¡El dragón te consuma! Vamos a volver al posición dirigido. Vení. Vamos a meterme acá. Vení. ¿No dijo? Está perfecto. Y después. ¿Qué más teníamos? Vamos para acá. Para abajo. Acá teníamos esto que era la mina. ¿No? Podíamos bajar a la mina. Acá. A minar el ojete. Que la mina tenía varios pisos. Si un recuerdo. Eh. Porque se nos acabó uno. Acá ves que. Nosotros veníamos para acá. Hacíamos un pasillo. Y empezábamos a hacer pasillo para todo lado. A buscar esmeralda. Para buscar diamante. Para buscar lo que se nos cante la happy. ¿No? Después tenemos. Creo que había otro piso más. Un piso más arriba. Por aquí. A ver. ¿Dónde Garcha estaba el piso? ¿No había más piso? No había dos pisos. Ver esta mierda. Yo me acuerdo. Acá ves. Es. Esto está tapado acá. Porque ya quería decir que ya. Fui por ahí. Hijo de puta. Y acá esto daba. Ah. A una mina re loca. En donde también había cosas. Que no me acuerdo que eran. Pero seguramente eran bichos malos. Había carbón. Había. Unos crisper. Una garcha. Pero como dejamos todo iluminado. No se spawnean más. Y somos felices. Mirá como me marqué la entrada. ¿Eh? Viste que antes era medio pelotudo. Pero era más precavido. Ahora soy igual de pelotudo que antes. Pero. No le doy bola a estas cosas. Y bueno. Como un jeropa pierdo. ¿No? Acá que hay. Nada más. Nada. Todo caca. Boludo. ¿Por qué mierda? Estas pierdas cosas. Voy a cerrar la puerta. Entendido de cómo hacía las cosas antes. De cómo creaba el mapa. La verdad que estuvimos mil años para hacer este mapa. Y estoy realmente sorprendido. Porque no me acordaba que estaba tan bueno. La verdad que tiene. Tiene mucho laburo. Tiene mucho detalle. No será como la clase vegeta. 777. Y la concha de la lora. Pero bueno. Viste. Tené en cuenta de que lo hice cuando no entendí un porongo de nada. Si lo hago ahora seguramente lo haré mejor. No. Pero bueno. Otra de la. Ah. Esto tenía otra habitación secreta acá. Pará un cachito. Pará un poquito. Lo te iba a decir. Creo que era por acá. Había que atravesar el cuadro. ¿No? No. ¿Cómo era, boludo? ¡Ahí está! Mirá, boludo. Un cuadro que está por entrar. Secueta. Esto es impresionante. Podemos subir por acá arriba. ¿Y acá qué había? Ah. Acá estaba la casa donde. Ah. Era como el lugar de culto. ¿No? Mirá. Acá tenemos en el piso una calaverita. Porque claro. Acá están como cosas de brujería. ¿No? Que no hace. Tenemos la mesa de encantamiento. Donde podemos encantar cosas. Y no para qué mierda es la mesa de encantamiento. ¿No? Claro. Una cama para dormir. Vamos a aprovechar para dormir ahora. Porque de noche. ¿Viste? Cuando uno de noche. ¿Qué hace? Duerme. Claro. Así como si te escuchara a la que me contestás. Pero vos contestame igual. Porque yo te quiero mucho. Acá tenemos el huevo del dragón. Que lo habíamos conseguido. También tenemos. Bueno. Un baile. Un cajón. Un boludo ese. Cosas que trajimos del nether. ¿Ves? Cosas del nether. Hablando del nether. El portal, boludo. Ahí está el portal. Acá tenemos un montón de libros encantados. Que los usamos para mezclarlos con boludo. Con el yun. Que no sé cómo agarchar para meterlos. Acá hay una jaula. Porque acá deberíamos tener preso a alguien. Eso lo podemos arreglar muy fácilmente. Podemos agarrar y traer algo. Acá no lo vamos a arreglar. Vamos a poner creativo. Vamos a traer a alguien preso. Mirá. Vamos a pensar. ¿A quién podemos meter preso ahí adentro? ¿Quién nos gustaría que tengamos ahí adentro? Vamos. Primero agarrar una reja para no ser cagada. Y podemos buscar los huevos de personajes. Que no sé dónde están acá. A ver. ¿Qué tenemos? Un murciélago. Un blaze. Podríamos poner murciélagos acá adentro. Vamos a poner unos murciélagos. Porque en este lugar debería haber murciélagos. ¿Ves? Ahí está. Es un típico lugar donde debería haber murciélagos. Ahí está. No lleno de murciélagos porque es como la cueva de Batman. ¿Viste? En la parte del murciélago vamos a poner algún monstruo que tenga una mula, caballo, esqueleto, slime, araña, calamar, esqueleto, no. Esqueleto glacial. Calamar. A ver, ¿esto qué es? Desapareció. ¿Qué onda? Acabo de poner un aldeano zombi ahí adentro. Y no aparece. No sé por qué. Tengo miedo de que cuando salga aparezcan todos juntos. ¿Ves si se metieron en otro lado del mapa? Lo debo tener todos en la habitación. Ahora no sé dónde garcha. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. No. Bueno. No sé si porque será un conflicto de versiones no lo quiere poner. Pero bueno, no importa. Yo quería meter a alguien preso ahí y no me va a dejar. Así que no importa. Se chupan toda una pija. Esto es un botón para activar y desactivar el portal del end. ¿Ves? No me acuerdo cómo se desactiva. Esto para desactivar había que romperlo, ¿no? Uy, qué cagada. La concha de la logra. Ahí está. Apretamos una vez el botón y sale el agua. Apretamos una vez el botón y prende el portal. Apretamos una vez el botón y... Antes salía el agua. Lo que pasa es que con la versión, el cambio de versión no anda más. No me anda nada, loco. ¿Qué carajo pasa? Vamos a pasar al nether. A ver qué mierda hay del otro lado. Bueno, acá estamos en el nether. En el nether de esa época que hay dos portales. No sé por qué hay dos gastón portales. Pero no importa. Seguramente porque el otro lo había cambiado de lugar. Qué garcha con esto. Ah, y para allá teníamos que ir. Uy, no hay una mierda acá. Para acá teníamos que ir. Uy, mi amor, se traba todo esto, boludo. Para acá podíamos ir a ver el coso. ¿Cómo era esto? Había una... Me había hecho todo el camino todo así re loco. Porque estaba la catacumba esa, ¿no? ¿Cómo se llama las cosas que están en el nether? Bueno, no sé. Es una fortaleza de la del nether. Y acá al final del pasillo salíamos a lo que era la fortaleza. Vamos a volar, sobrevolarla un poco la fortaleza. Eh, podíamos entrar por acá. Y no me acuerdo que acá está todo cerrado porque no quería que se me escape los bichos. Así que vamos a romper esto acá que vamos a entrar. A ver qué garcha había. Ah, mirá. Una garcha. Bueno, nada. Y había cosas para ir, boludo. No sé cómo mierda se entraba acá. Pero lo tengo todo cercado porque no quería ser cagada, ¿me entendés? No quería morir. Acá también porque había lava y tenía miedo de morirme como un pelotudo. Es una cosa increíble. Y bueno, acá estaba el nether donde estaba todo este lugar que recorrimos tanto. Con tanto dolor y tanta pasión. Tratando de no morir porque somos medio retrasadillas, claro. Y bueno, básicamente esto era el mapa. La verdad que estoy muy contento. Tuvimos mucho tiempo para hacer la casa. En realidad no era el mapa, sino la casa. Nos llevó muchísimos capítulos lograr hacer esta casita, esta ciudad, esta mini ciudad. No sé, un rancho. No sé qué garcha es porque aquí tenemos como una casa media loca. Pero ¿por qué? Porque en esa época crafteábamos todo. Crafteábamos todo. Tuvimos que ir a buscar los diamantes. Tuvimos que ir a buscar la arena. Tuvimos que hacer los vidrios. Estas mierdas de lámparas tuvimos que hacer. Todo lo que está hecho en esta casa está todo hecho. Me acuerdo el techo de mierda este. ¿Te acordás? Hubo un capítulo que se llama Techando con Natalia. Fue un capítulo de poner escaleras y ponerlas mal y putear como loco. Te invito a que lo busques en el canal. Entrás jugando con Natalia. Suscríbete, no seas hijo de puta. Y búscalo. Que ahí vas a poder encontrar... No, no sabés lo que fue poner este techo. Lo que es puteé. Me acuerdo que fue un capítulo. Techando con Natalia se llama puteé como la puta madre que lo parió carajo. Bueno. Así que nada. Espero que les haya gustado esta mini video de reacción. Yo la verdad que lo quería hacer hace un montón. Lo iba a hacer solo. Y dije, espera, vamos a grabarlo. Pará un poco. Este largo parece un pene. Acá tenés los dos huevos. ¿Ve? Y la chota. Yo no la puedo creer. Es increíble. Bueno, acabo de descubrir que mi mapa tenía un pene. Así que bueno, no importa. Les mando un beso grande. Los quiero un montón. Suscríbanse a Jugando con Natalia. Acuérdense de darle al botón de suscribir y chequear que la suscripción esté bien puesta. Si están suscritos, chequeen que estén suscritos. Y si no están suscritos, suscríbanse. Háganle clic en la campanita que está al lado para poder habilitar las notificaciones. Y no se van a enterar nunca. Lo mismo que nada. Así que bueno. Les mando un beso grande. Y los quiero un montón. Suscríbanse a Jugando con Natalia. Síganme en Facebook y en Twitter para estar al tanto de todo. Y nos vemos el viernes que viene. Acuérdense de dejar en la descripción del video. En la descripción no, sino en los comentarios. ¿Qué mapa les gustaría que arranque la semana que viene? Déjenme un mapa. Fíjense si quieren que juegue con Vicio Sin. Díganme, ¿Juá con Vicio Sin? Tal cosa. Y me ponen el mapa. Así que bueno. Les mando un beso grande. Los quiero un montón. Suscríbanse a todos. Y nos vemos en la próxima. ¿Cómo va Jugando con Natalia? ¡Hasta luego!